Mucha atención por favor a la siguiente información. Desde hoy, los derechohabientes del Seguro Social solo podrán utilizar el DUI como documento de identificación en toda la red de hospitales y unidades de atención médica. Con el DUI se podrá realizar la verificación de los sistemas del Seguro Social a los derechohabientes, tanto de la filiación como el pago día a día de las cotizaciones obreros patronales y hacer uso de los servicios de salud del Seguro Social. Entonces, repito, a partir del 2014 se deberá presentar solamente el documento único de identidad para poder recibir los servicios del Seguro Social. Y a veces con un documento que le falte a uno, pues ya no le dan trámite a la gestión de uno. Si va a ser estandarizado, pues con eso se mueve para donde quiera uno, pues bienvenido sea. Nos parece muy bien la medida. Atención porque a partir del próximo año la institución ya no entregará a los cotizantes los certificados o mejor conocidos como tacos del seguro, así como la tarjeta de derechohabiente. Esto, dijeron, traerá al Estado un ahorro de entre 800 mil a un millón de dólares al año.